Papi fue el autor intelectual, llegó a incorporar a Ciudad Deportiva, pero nunca jamás la llegó a pisar. Luego del accidente se otorgan las tierras. La Ciudad Deportiva es el proyecto de vera, es quien hizo que ese lugar, que tantos niños pasaron sus campamentos de verano, que tantos niños celebraron sus Field Days, que todo el mundo que piensa en Ciudad Deportiva los recuerdos son tan gratos, fue gracias a ella el sacrificio de ella, no el de papi. O sea, ya papi no estaba. Y ella lo que tuvo con papi de vida, o sea, de esposa, de matrimonio fueron ocho años nada más. Y papi le decía a ella, yo voy a morir joven. Él sabía, tenía ese presentimiento. Yo voy a morir joven. Y cuando eso ocurra, tú eres una mujer bella, preciosa. Yo sé que tú te vas a rehacer tu vida, te vas a volver a casar. ¿Cómo que era? ¿Lo sigue siendo? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Ella le dice, primero que nada, no hablas de cosas tristes. Segundo, yo te aseguro y te garantizo que jamás yo volveré a mirar a otro hombre. Y así ha sido. La historia de ella es una verdadera historia de amor. Eso es así. Bueno, Jojo. Digo usted. Jojo, eh... Para empezar, déjame decirte, siempre fui fanático de San Juan Senadores. Sí. Y con el San Juan de Pérez eran muchas figuras, entre ellas Roberto. Yo seguí la carrera de Roberto de que estaba en AA. Wow. Que Corbén era lanzador de Río Piedra, de la Universidad. Y en esa época, por supuesto, yo era fanático de Macao. El equipo Macao, de los grises. No, no va a ser. No, no, va a ser de Caguas. Y siempre se dio el béisbol. No, no, imagínate tú. Y me acuerdo que yo hacía unas comerciales de San Juan con Fidel Cabrera. Y ahí pues, yo le conocía a Roberto. Cuando acabamos los partidos, muchas veces, él nos invitaba a su casa en Río Piedra. Porque iban a ser ya doña Vera y tenía la comida hecha. Y ¿sabes quién estaba ahí? Tite Arroyo. Estaba Roberto Quema, era de San Juan. Fue un grupo de peloteros que se reunían, aunque Tite era de Ponce, eran amigos. Y se reunían allá en la casa de Roberto a la comida esa. Y eso fue un privilegio especial. Entonces, doña Vera cocinaba, nosotros íbamos a comer allá. Y teníamos un palco. En el Milan Bison, teníamos un palco para Verda González, Modesti, Fidel, yo, Pinto, Miranda. Éramos los de ese palco exclusivamente. Y ahí, tú mirabas para ella cualquier juego. Déjame decirte que éramos tan fanáticos que Modesti lo trasladan a New Jersey. Y cuando jugaba a San Juan, venía a ver el juego. Y por la tarde le veía el juego y decía, había vuelo por la nube y se seguía, pero se van por la mañana a primera hora. Ese era un fanático. Ese sí era fanático. Ese era un fanático, Luis. Aunque le dieron un deseo. Definitivamente. Que era bastante común. No, la historia del béisbol en Puerto Rico ha sido linda, te fijas. Cuando se jugaba béisbol, cuando yo empecé, precisamente que yo lo criticaba, pero yo era uno de ellos, observaba en los pinos para ver el juego. ¿Colado? No colado, no. Trepaba en el pino. No entraba, yo venía de afuera. Era agarrado, mire, yo era flaco, me agarraba, parecía un mango que se iba a caer, ¿no? Y había un muchacho que vendía la leche en Nene. ¿Qué es eso? Ah, se llenaba el parque y él sacaba unos sobrecitos, costaba un peso. Ese sobrecito era el nombre de un pelotero. Si ese pelotero era el que anotaba la primera carrera, pues tú te ganabas 20 o 30 pesos. Claro, él te ponía peloteros que jamás iban a anotar la primera carrera. Que no iban ni a ahogar ese día. Si fuera el pinche, no fuera el octavo o el noveno. Pero que era la leche en Nene, sacaba eso. Y te digo que los muchachos que estaban en el otro equipo, ¿Chenbo era? ¿Los bad boys? Sí, este... ¿Chenbo? ¿Chenbo me suena así? Sí, ese era la figura deportiva de ese momento. O sea que había una relación entre el público y los peloteros. Porque estaban tan unidos. El Sisto Escobar estaba ahí mismo. El Jómez estaba al ladito del primer palco. Y era una experiencia bien, bien bonita. Yoyo, trabajaste, aparte de ser fanático. En esa época cuando eras flaco, todavía eres flaco. Sí. Pero ya no trepabas los pinos. No, ya llegué para allá porque era cara de entrada, que la gente era peseta. Sí. Bueno, gracias a Dios que era peseta en esa época. No, no, perdón, en el Sisto Escobar. Mira, Yoyo, yo quiero que los amigos que nos siguen semana tras semana en tu zona deportiva. Yo sé muchas anécdotas porque estuve mucho tiempo contigo en el programa. Pero para el beneficio de esas personas que son jóvenes, ¿cómo era el Sisto Escobar diferente al Gran Wilson? O sea, ¿qué tú viviste? ¿Qué anécdota? Dime algo. Primero, primero en tamaño. En tamaño. No había alumbrado. Se jugaba el sábado a las 2 y 45. ¿De día? Sí, en la tarde. Ah, bueno. El domingo a las 9 y 45 y 2 y 45 para la tarde. No había alumbrado. A ver qué jugaba de día. Si tardaba mucho el juego y oscurecía, o se suspendía o aprendía. Pero te digo que era una experiencia bonita. Estar en el Sisto Escobar porque todo el mundo se conocía. Qué grandes peloteros viste, que yo sé que viste un montón. Esas grandes figuras que ahora son del saldo de la fama. Ví a ver a Sucher Page. ¡Wow! Ví a Sucher Page. ¿Quién fue de los grandes que vino? Clifford Mates, que fue el centerfield de los Yankees. Fue a coger una bola en el centerfield. Y no se acolaba que en la parte de atrás era de cemento. Ahora no. A coginar, ahora a coginar. Le vio la cara y se rompió todos los dientes del frente. Fue que hice de la temporada. Entre ellos, pues, dígate tú. Planchando en Quiñones. Esa época era bonita del béisbol. Te digo, la fila era tremenda para llegar al Sisto Escobar. Tuviste la oportunidad, dejando un poco atrás el béisbol. Y te llevo rápido porque no quiero que se me escape eso. Son tantas cosas, yo creo que tú tienes. Que tendría que traerte a Luis a ti siete semanas consecutivas. Hasta que se acabe el año. Y gracias. Por eso son muchos. Mira. También. También. No, pero conmigo no pierdes. Ni yo tampoco. Gano, gano. Gano. Este, Luis, hablando en serio. Luis vino hace, te diría que hace como casi dos meses el programa. Y estuvimos hablando de fuera del aire. De la anécdota que tú me cuentas. Te voy a contar. De la oportunidad. No, pero para que la gente sepa a estar en las casas. Sepa a dónde voy. Y en la radio que va por ahí en camino a su hogar. Yo yo tuve la oportunidad, ¿verdad? Yo digo, esto fue una bendición. De recaudar comida, ropa, etcétera. Para las personas que Roberto Clemente quería ayudar en ese viaje es que él muere. Inclusive, Goyo se iba a montar en el avión. Yo quiero que él cuente la historia. Lo ya lo dije. No, no, pero yo quiero que tú cuentes cómo fue. El diferente. Nosotros estábamos en el programa de Vígoro. Suben en el SUV o Luis Vígoro presenta. Y estaba Roberto invitado para que llamara al público para que llevara ropa y comida al parque Irán Vígoro. Entonces, de ahí, él fue y soltó al público. Vamos a estar ahora. Yo voy a estar allí. Los espero. El tapón que había y la fila que había de público para llevar. Entonces, iban dejando el carro, dejaban la mercancía y seguían. Y había unos camiones donde se iba echando a la mercancía y se separaba si era comida o era ropa. Entonces, me dice Vígoro, cuando se acaban el programa, ¿por qué no vamos para allá? Vámonos. Vamos a cooperar también. Y nos fuimos todos para allá, para el Irán Viso. Y estaba con Roberto. Y entonces, de momento, me dice Vígoro, oye, Roberto nos invitó que si queríamos irnos esperamos con él. Le digo, ¿por qué habemos? Dice, bueno, me dijo que sí. Me invitó. Llamamos a Roberto. Dice, sí, sí, ¿quieren? Dice, vámonos. Ah, pues vamos a él. Entonces, vamos, vámonos para allá enseguida. Nicaragua, ¿verdad? Nicaragua. Vamos para allá. Pero, era el 31 de diciembre. En eso llegó Lidia. Y dice, ¿usted va para dónde? Usted va para casa. ¿Qué es eso con sus hijos? Día 31. Y usted también. Vamos a ver. Que cada uno se ve más. Mira, Roberto, perdona, pero ellos no pueden ir. Y nos hace muchísima pena. Despedimos el año. Me acostamos a dormir cuando despertamos con la noticia. Te puedo imaginar el impacto que tuvo en nosotros. Claro. No es que estuviésemos allí, porque hubiese sido un honor estar juntos todos. Pero ese momento último que él, hasta ahí, en ese momento, estaba actuando de una manera especial. Véngase con nosotros para acá. Entonces, lo llevamos allá. Aunque no quepas, nos acomodamos. Una cosa bien, bien, bien bonita. Lo de ir a comer a su casa también. Te digo, era una experiencia. Ver jugar a ese hombre. Me contaste que tuviste la oportunidad de ir a la casa de los Clementes, ¿verdad? Cuando yo era un pequeño, Luis Roberto. Bueno, tú estuviste en mi casa. ¿Y qué fue lo que tuviste en el cuarto mismo? Sí, allí tiene... Yo, yo tiene una figura. De este tamaño. Que yo le estoy pidiendo que me la deje de herencia. El Roberto lanzando. Cuando lanzaba, que sacaba el gado. En fin, el clásico tiro de él. Total, se me vino y lo hubiera traído. Lo tengo en una urna. Porque me la regalaron suerte. Y no, 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 yo la tengo una. Y dile a Luis, ¿cuál es la otra que tiene? Michael Jordan. Inceptando. Pero se ve... Pero el Clemente es la que no tiene aprecio. La que no tiene aprecio. ¿Sabes qué? De lo que comentaste de ir a casa. Ajá. ¿Verdad? ¿A quién le dio el I-3000, papi? ¿A quién? John Matlack. Cuenta John Matlack que cuando estaban rookies aquí, jugando la temporada, papi los invita a la casa en las navidades porque sabía que ellos no tenían familia. Eran jóvenes, no estaban casados. O sea, y se llevó como a cinco jugadores, entre ellos John Matlack, fue a la casa. Entonces dice que había un bate más pesado que se permitía en la grande liga. Papi tiene uno de esos bates. Y él estaba, mientras hablaba con ellos en el sótano, estaba con el bate y los movía de diferentes formas. Con un parillo de dientes. Exacto. Con un parillo de dientes. Y cuando lo soltó, él vio, esperó que diera la espalda y rápido fue como que agarrar el bate a ver. Y cuando dice, es imposible. Es imposible que por el tamaño, la estatura del papi, que no era una persona enorme de alto ni nada, que pudiese manejar ese peso. Y se dio cuenta de la fortaleza que tenía. Cuando él le hace el lanzamiento del GYS 3000, él estaba molesto. Y lo que estaba pidiendo antes, ahora no. Ahora se cambia la bola. A cada rato, a cada lanzamiento se cambia la bola. Antes no. Y él estaba pidiendo que le dieran la bola, que le dieran la bola. Cuando él ve que entonces le pasan la bola al árbitro y todo, él se queda. Y ahí fue que con la esquinita de los ojos vio la pantalla flasheando 3000. Y dice, wow, ahora voy a ser parte de la historia. Él no sabía, inclusive, que papi estaba por conectar su GYS 3000. Y para él fue algo muy especial, porque él dice que tuvo la oportunidad de que papi se encargara de llevarlos a su casa. Él dice, oye, qué especial que haya sido entonces yo, una de las personas que él, tú sabes, le otorgó esa pleitesía de, como que dice, de cuidarnos y todo, mientras estábamos en Puerto Rico. Fíjate, aquí en la avenida no me he hecho. Y vi a el papá de la esposa de Manuel Pérez Durán, que era un primer actor de Puerto Rico, y ese era el masajista de tu papá. Cuando él batía, dice, pues chavas, pues él tenía que correr 28 o 30 de cintura, más ancho de un bolillo, batía y fallaba, esa cinturita como que se, y él decía, no confío en ningún masajista, más que el papá de él, y lo mandaba a buscar, y el hombre iba allá a dar el masajista y estaba en Puerto Rico. Aunque no lo crea, cuando yo firmé con él, también, sí, o sea que, sí, sí, yo me acuerdo todavía. Tiene buena memoria. Mira, este, Luis, bueno, son Luis Antonio, Luis Antonio, Roberto, sí, este, tu papá, y no tu papá, todos los peloteros, cuando yo y yo en el tapón, de lunes a viernes, de 4 a las 6, de que antes no había tanta protección de guantillas, no había nada, y ahora los peloteros, han tapado con los peletos.